¡Uh! El incidente oyente norte siempre, y dale U El grito que retumba en el estadio sales tú Tu juego es la locura que transmite al corazón Es energía pura que irradia la afición, por eso Es tu barra con pasión Tiene gara y emoción El deporte es el mejor El deporte es el campeón Sangrena hasta la muerte, con orgullo esta es la U El cuadro que ha marcado siempre es superioridad El chava te reclama, dale U, dale otro gol Si esta delantera satisface la emoción El deporte es el mejor El deporte es el campeón Siempre a las amigas Segunda morte El deporte es el mejor De una semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!